Joel, tienes que ayudarme. ¿En qué? Tengo que hacer realidad uno de los últimos tres deseos de Reina. ¿Sí? ¿Qué culpa tengo? Mira, escúchame, hijo. Ella quiere grabar su canción en un estudio, ¿entiendes? Y seguramente más adelante, un videoclip. Tú debes saber algo al respecto, ¿no? Bueno, hijo, es cierto que yo soy todo un profesional dentro del mundo musical, dentro de la industria musical, es cierto, pero de ahí a hacer cantar a una moribunda, no. Joel, estoy hablando en serio, estoy hablando en serio. Bueno, hijo, ya, entonces está bien, yo te puedo ayudar, está bien, yo compongo la canción, la grabamos, después le hago su videíto y lo subimos a internet, ¿eh? No, 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 hijo, no me estás entendiendo, ella quiere algo más profesional, ¿entiendes? ¿Ah, yo, pe? Hijo, hijo, ya sé que tú tienes talento, pero ella quiere grabarlo en un estudio de grabación, ¿me entiendes? Ah, 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 bueno, 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 ya, bueno, si es así, si le vas a meter billete... Mira, mira, hijo, yo entiendo, mira, si tengo que meter billete, bueno, tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Por favor, escúchame, recomiéndame al mejor, ¿sí? Ah, bueno, entonces te puedo recomendar, bueno, al mejor, aunque me caiga mal. Ah, bueno. Buenas. ¿Juan Carlos Fernández? Hola. Reina, ya está todo listo. En este momento nos vamos al estudio de Juan Carlos Fernández para grabar tu canción. Tú eres para mí porque eres el hombre perfecto Que me llenas de caricias y que me llevas al cielo Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor, nadie como tú, mi amor El hombre perfecto eres tú El hombre perfecto eres tú Solo tú, solo tú No sé qué tiene tu mirada No sé qué tiene tu forma de querer El hombre perfecto eres tú Solo tú, solo tú Que me llena de vida al amanecer Y cuando llega la noche sueño contigo El hombre perfecto eres tú Solo tú, solo tú Acompáñame, mi amor, nadie como tú Listo, queda Bravo Venita ¿Cómo se abre esta puerta? Venita ¿Cómo se abre? Johnny, ya sabes, tienes que hacer que los análisis parezcan originales No te preocupes, hermanita Si no me va bien como comunicador social, puedo dedicarme a falsificadores en Azángaro Y cuando mis papás regresen, les enseñamos los análisis y mi mamá no tiene absolutamente nada Y ya sabes La rosa de Guadalupe ¡Hijos! ¿A qué no saben qué tenemos aquí? El hit de su madre Polo, 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 para que me escuchen Esa canción me inmortalizará Moriré, pero dejaré mi arco Mami, tengo que decirte que... Escucha, un ratito, no seas pesado, escucha Escucha, escucha, escucha Ya, polo, polo Ya Mami, tu canción está linda Te vas a volver famosa Sí, 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 sí Ahora solo falta hacer mi videoclick, ¿no? Que escuchen en las radios Primero la radio, después la televisión Yo me encargo de eso, reginita Aquí tengo el teléfono de una radio muy importante Es muy fácil, miren Yo llamo, les mando tu canción Ellos tienen que reconocer un éxito como el de mi esposa Ahí está Aló, aló, buenas Sí, soy Lucho González, representante de la canta... Queenie Patch ¿Ah, sí? Ese es mi nombre artista Sí, 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 como le decía, mi nombre es Lucho González Soy el representante de la cantante Queenie Patch Y aquí tengo en mis manos su último sencillo ¿Qué sencillo? ¿Qué te pasa? Eso está bien elaborado Ay, mamá, así se dice ¿Cómo? ¿Cómo dice? Oiga, pero yo no puedo pagar esa cantidad de dinero Ah, no, aló, 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 aló ¿Qué te dijo? Nada, me quieren cobrar un montón de plata Para pasar la canción de tu madre por la radio Pero Lucho, pues por favor, colabora Mira que es mi deseo ¡Todo bien la canción! Pero, reinita, ya gasté un montón de plata En el estudio de Juan Carlos Fernández Y aunque lo quisiera, no pudiera pasar eso ¿Y ahora? No te preocupes, reinita Yo me encargo, ¿sí? Me voy a encargar de que todos escuchen tu canción Tú eres para mí porque eres el hombre perfecto Que me llenas de caricias y que me llevas hasta el cielo Mi vida tú la enciendes solamente con un beso Y cuando duermes en mis sueños Y cuando duermes en mis sueños Porque yo quiero que te pido ello Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Que me enchufiesta con caricias Y que me amas sin prisa Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Suficiente ¿Y? ¿Qué les pareció? Mira No es tan mal ¿No? Tiene buenos momentos Logrados Pero... ¿Escuchas mejores? Sí, sí ¿Escuchas mejores? Sí, sí ¿Y ustedes creen que pueden cantarle? ¿Qué? ¿Cómo? Cantarla ¿Ah? Cantarla cuando ella los vea ¿Qué? Porque ella necesita saber que su canción es popular Ay, sí Pero hermano... Páseme por piedad Por piedad Por favor Lucha, Lucha Lucha, Lucha Lucha Mi papá Me lo ruego Lucha Venga patria ¡Mire, mire, mire! Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor En mimana de este rudo Eres tú Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Tú eres el hombre perfecto, eres tú. Gracias, público. Gracias. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, mi amor! Bueno, padrina, no está mal, pero... ¡Ay, no más! Te lo ruego, Monserrat, por todo lo que hice por ti de niña. Hazme ese favor, ¿sí? Eres maravilloso porque eres el hombre perfecto. ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, amor! El hombre perfecto eres tú. ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, amor! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡Nadie como tú, mi amor! ¡El hombre perfecto eres tú! ¡Hola, Peter! ¿Dónde has escuchado esa canción? Todo el mundo la canta. Está de moda. Bueno, bueno. Venimos a hablar con el platanazo y lo platanasta. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué podemos ayudarlos? Queríamos contratarlos para... Para que hagan mi videoclick. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.